En verdad, su ruptura todavía me sigue afectando mucho, no lo puedo creer. Después de estar ya varios meses en boca de todos por esta separación, el famoso y querido actor Danilo Carrera recientemente reveló que se tiene que alejar de nuestro país. ¿Acaso en serio ya no puede ver ni en pintura a Michel Renaud? Parece ser que esta situación va mucho más allá, ya que Danilo también agregó que por un tiempo indefinido dejará Televisa. A ver, Danilo, te está yendo de maravilla, ¿por qué te vas? Recordemos que hace aproximadamente casi cuatro meses Danilo Carrera y Michel Renaud terminaron, pero aún así siguieron manteniendo una relación súper cercana. Incluso en varias ocasiones se estuvo diciendo por aquí y por allá que su ruptura había sido pura publicidad y que en realidad ellos seguían juntos. Tristemente, ambos lo negaron rotundamente. Ahora más que nunca, esta separación parece definitiva, ya que hasta Danilo se va de México. El actor confesó que por un tiempo indefinido va a retirarse de la actuación y estará radicando en su país natal Ecuador. Él está dejando su carrera actoral para ser un empresario. Acerca de esto, en su cuenta oficial de Instagram, El talentoso exfutbolista señaló que estaba cumpliendo un gran sueño que tenía desde que era chiquito. Él quería tener una hacienda donde cosechaba plátanos y así poder generar muchos empleos a las personas que viven en su país. Con sus propias palabras, Danilo Carrera nos explicó. Hoy me siento muy orgulloso de poder enseñarles otra parte de mi vida, mi hacienda mami bella. Cuando era pequeño siempre quise tener estas tierras y poder trabajarlas. Generar empleo y rentabilidad eran mis metas. La primera ya la cumplí y para la segunda falta poco. Este sueño Danilo Carrera no lo está haciendo solito. Y aunque quisiéramos que Michelle estuviera a su lado, Danilo comentó que han sido sus hermanos los que lo están ayudando a cumplir este sueño. Para terminar su mensaje, Danilo escribió. Crecí escuchando a los grandes bananeros hablar de su negocio. No puedo creer que hoy estoy convirtiéndome en uno de ellos. No lo estoy logrando solo. Hoy, todos mis hermanos suman en esta gran logística. Gracias. Toda esta situación vaya que nos generó muchísima duda. Y más después de que Danilo vivió una de las rupturas más fuertes y escandalosas del mundo de la farándula. A pesar de que Danilo y Michelle Renaud insisten en que las personas se olviden de una reconciliación. A finales del mes pasado, la cámara de suelta la sopa los captó estando bien cariñosos. En ese video, ambos estaban abrazando, dándose besos que ni en las telenovelas. Por lo que empezó a surgir el rumor de que tal vez esta ruptura fue una estrategia publicitaria. Para poder subirle el rating en la telenovela en la que ambos participan. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.